El cargo que por lo que me llama los Estados Unidos es conspiración para exportar cocaína. Yo conspiré porque todos esos narcotraficantes me pagaban el impuesto de paso para la organización de la necesidad que tienen las víctimas de ser reparadas. Quiero seguir mi proceso, aquí en Colombia o en los Estados Unidos. Te pido mucho a mi Dios que me ayude a arreglar mi situación jurídica y que me des la oportunidad de algún día poderles explicar a los colombianos alzados en armas que el inquieto no paga. Pienso que fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida, yo haber pertenecido a una organización que le causó tanto dolor a nuestros hermanos colombianos. Y es el momento para hacer un llamado al gobierno nacional para que ojalá le abriera las puertas a todos los desmovilizados para que vengan a un proceso. Porque cuando uno se da cuenta del dolor que causó, el daño que hizo, es entendible de que no se puede seguir haciendo. De que la salida debe ser negociada, que la salida debe ser por la vida del diálogo, para que no se cometan más atropellos con ninguno de los colombianos. Pero yo estoy reconociendo, estoy reconociendo por línea de mando, porque fui yo el que ayudé con la logística, fui yo el que ayudé con todo el material de guerra y de intendencia para que esa gente pudiera operar. Entonces, en ese orden soy culpable. ¡Gracias!